Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de Arancha, ya llegó Arancha Hoy os traigo otro vídeo de Minecraft Mirar chicos, hoy vamos a hacer un paseo nocturno por la ciudad de Arancha Si Mirar como se esconde el sol, ¿lo veis detrás de las montañas? Yo si que lo veo Pues ahora mismo se hace de noche Si Vamos a pasear Vamos a pasear un poco y ver si podemos ¿Nos vamos a la piscina? No, vamos a ver si podemos matar algún bicho, alguna araña, algún zombie ¿Qué te parece? ¿Vamos por aquí? Si, ya nos subimos aquí Venga, entramos arriba Que tengo que ir al colegio Venga, vamos en autobús Entra al cole que llegamos tarde Uy Que no entro Ahora Aquí no hay nada Por suerte no ha entrado ni araña ni nada Arancha Venga, para abajo Cierra la puerta que no entre nada Muy bien Bien, ya estoy en el cole Mira, ya se ha hecho de noche Si, totalmente Mirar, ya está la luna allí ¿Qué hay ahí, Arancha? Un zombie ¿Lo matamos? Si Mira como lo mato A ver, a ver Hola Todavía no se ha muerto Ahora Tampoco Venga, que ya lo tenemos Bien Ya lo tenemos Bien Bueno, y ahora ¿Por dónde nos vamos? A ver, a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Un caballito Nada Es una vaca Ah, una vaca Bien Vamos a tomar un refresco Sí Uy ¿Qué hay ahí en el agua? Un pulpo se ha metido ¿Entramos al agua y lo matamos? Sí Venga, vamos Apunta con tu espada Arancha, con la espada Uy Uy Venga, la espada A ver ¿Estás? Sí Uno Bien Otro Que creo que lo matamos Uy ¡Lo matamos! ¡Hola! ¡Está lloviendo! ¿Cómo me gusta la ciudad de noche y lloviendo? Arancha, me encanta Sí Tú vas matando todos los bichos que encuentras por ahí, Arancha Vale, voy a matar todas las arañas Y un zombie también Mira, mira, mira Ojo, eh No vas a matar el caballito, eh Mira, otra araña ¡No te escapas! ¡No te escapas! ¡Cómo llueve en tu mundo! A ver, a ver ¿Cuántos bichos tienes aquí, Arancha? Uy, o sea, ¿cómo te mira? ¡Mátala, mátala! ¡Bien! ¡Qué ciudad más chula tienes de noche! Me encanta toda iluminada Vamos a ir al castillo de Frozen ¡Ah, vale! A ver, ¿dónde está? A ver, a ver No lo encuentro ¿Dónde era, Arancha? Por aquí, creo Vamos a ver Ay, claro Pero tú ves matando todo lo que encuentras por el camino, ¿eh? Sí Venga Es que estoy buscándolo Mira, allí Ah, allí está Así, ahí, ahí Muy bien Uy, otra araña Venga Que no se nos metan en el castillo, Arancha Y un zombi también Vamos a por él Por lo menos ya se están popando Toma, toma Bien Bueno, a ver si ya podemos entrar al castillo, ¿no? Acerquémonos un poquito más Vale Mira, chicos Se empieza a nevar Qué chuli Está nevando Mira Mátalo, mátalo ¿Ve un ejeleto? Sí, un ejeleto Y una araña Qué chulo se ve el castillo Uy, pero hay arañas en el camino, Arancha Mira las que hay en las escaleras He visto dos o tres ¿Dónde están? Están dentro Vamos a seguir recorriendo la ciudad Venga, vamos Luego entramos al castillo Vamos ahora a la casa moderna A otra zona Ay, sí Vamos a la casa moderna ¿Entramos? Sí ¿Habrá entrado alguna araña o algo por ahí? No No hay nada, qué suerte Es muy pequeñito Otra araña Ah, por ella Vamos dentro de alguna casa que esté la puerta abierta A ver, ¿qué te parece esta, la de Barbie? ¿Entramos? A ver si está algún bicho A ver si está algún bicho Entramos, entremos Abre O se ha creado algún bicho A ver, a ver qué hay por aquí Aquí no hay nada Ah, mira, por arriba Tampoco Tampoco ¿En el agua no habrá un pulpo? No, no hay nada No, no hay nada Bien A ver, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué casa te gustaría ir? A ver, a ver ¿La de Minions? Vamos a entrar en la Minions ¿En la de Minions? Venga, adentro No hay nada por aquí Nada, nada, nada Nos vamos de aquí, ¿verdad, Arantxa? A ver la casa de Monster High A ver si hay algo Qué suerte A las casas no nos han entrado ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado las puertas cerradas ¿Verdad? Se pueden criar Mira Aquí hay un creeper Se ha criado Aquí Ah, vale, vale No, pero es una casa de terror La voy a dejar Vale, vale A ver arriba Si alguien se ha criado Criado No, aquí no hay nada Aquí no hay nada tampoco, Arantxa Vamos a ver en la otra Mirá Qué bonita la ciudad, ¿eh? Vamos a ver en la biblioteca Nada, ¿verdad? Pues nos vamos de aquí también En la sociedad Adiós, Monster High Hasta la próxima Nos vamos volando Venga ¿A dónde nos vamos ahora? Es el Tadud y la Zutilla Seguimos por aquí ¿A dónde vamos? Uy, otra araña ¿La matamos? Sí Muy bien Y ahora Nos podemos ir Al McDonald's O a dónde te quieres ir Al McDonald's A comer una hamburguesa Uy, pero antes Tenemos que matar esta araña Ya está No, que puede aparecer Ahí un pulpo Ay, que no hemos ido Todavía a la casa de Peppa ¿Verdad? De George Ah, que es de George Venga Para adentro Vamos a subir A la planta arriba No, parece que no hay nada Arantxa Aquí no ha entrado nadie Bajamos Bajamos Salimos Bien Y ahora Vamos al McDonald's Al McDonald's A cenar una hamburguesa Uy, mira Uy, mira ¿Qué hay ahí? Yo también Tengo un arco Es un esqueleto Muy bien Tírale Tírale con el arco Claro que tiene un arco En la mano Es verdad Y aquí un zombie Mátalo, mátalo Arantxa Bueno, Pablo Bien Bueno, bueno Nos queda por recorrer Aquí en la ciudad El McDonald's Ya estamos aquí Uy, un esqueleto No nos deja enterar No nos deja enterar Es un guardia Es un esqueleto Casi, casi lo tenemos Casi, casi Bien No hay nada más Por aquí En el paseo marítimo Ah, sí Otro zombie Bueno Aquí está la casa de Elsa ¿Te apetece entrar ahora? ¿O qué? Sí ¿Entramos? Venga A ver, a ver ¿Quién anda por aquí? Un zombie No lo veo Oye, hay algo ahí en la puerta, ¿no? No Yo veo algo Un creeper Bueno, ¿lo dejamos? Sí Genial ¿Entramos? Sí Parece un creeper Déjanos pasar, creeper Gracias Es nuestro guardia Vamos a subir las escaleras Arriba Guau Arancha ¿Qué vistas tienes desde aquí? Sí Me encanta Y a mí Uy, que nos caemos ¿A dónde vamos? A la terraza Guau Mira cómo se ve tu ciudad Toda iluminada, ¿eh? A ver La camita ¿Dónde estoy? No hay nadie en la cama Menos mal Vamos a ver Si hay un pulpo Oye, se está haciendo de día Creo, ¿no? Sí Me pareció ver por ahí Que salía el sol Y que se iba a la luna Mira, mira el sol Mira el sol ¡Qué guay! Mira el sol, mamá ¡Qué guay, Arancha! ¡Está amaneciendo! Mira, mira cómo va a pasar por las nubes El sol se está pasando por las nubes Y el sol Y el sol también va a atravesar las nubes Y se va a poner por arriba Por arriba del todo ¡Vamos, sol! Mira, mira Se está haciendo de día en tu ciudad ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Buenos días! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Qué guay! Bueno, pues hemos pasado toda la noche despiertos, ¿eh? Que sepas que no nos hemos ido a dormir Bueno, Arancha Ya hemos terminado, ¿no? Sí ¿Te ha gustado el paseo nocturno por tu ciudad? Sí ¿Sí? A mí me ha encantado, ¿eh? Lo que más me ha gustado ha sido la lluvia y la nieve Fue espectacular, ¿a que sí? Sí Bueno, y antes de despedirnos ¿Qué te parece si mandamos unos cuantos saluditos? Sí Le vamos a mandar un besito a Sol Segovia También un besito a Yajana Becerra También un besito a Valentina Alfonso, que nos sigue desde Venezuela Un beso enorme a Yajana Becerra Un beso enorme al canal El Mundo de Cele Un besito a Luis Alfonso, que nos sigue desde Monterrey, México También un beso a Yajana Soto, a Mónica García Pastor, otro besito gigante a Sara Andrea Mansebo Marín También a Yanira Lobb y a Yajana Renata Cosio Padilla Bueno chicos, esos son todos nuestros saluditos de hoy Tenemos que pedir que tengáis muchísima paciencia Que sois muchísimos y sois cada vez más los que pedís saludos Bueno chicos, ya nos despedimos Adiós Adiós, hasta el próximo vídeo chicos Adiós, adiós Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán Ven, 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 ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán